en días pasados hicimos chucrut es un probiótico de los más poderosos que existen muy beneficioso para la salud en la esquinita de acá arriba les voy a dejar el link para las personas que todavía no lo han visto lo puedan ver definitivamente este vídeo fue muy exitoso y tuvo muchos comentarios algunas personas me dicen que tienen problemas con el repollo o que tienen problemas con la sal entonces que por eso no lo pueden consumir es por eso que hoy quiero que preparemos kefir el kefir es una bebida láctea parecida al yogur sólo que es un poco más líquida y muchísimo muchísimo más poderosa ya que tiene unos vacilos que se llaman los vacilos búlgaros o escovi que es una comunidad simbiótica de bacterias y levaduras que cohabitan en medio sano en este caso la leche este escovi estos vacilos estas bacterias se comen la lactosa de la leche y nos regalan este bello kefir es por esto que inclusive el kefir es apto para personas que tienen intolerancia a la lactosa el kefir es otro fermentado otro probiótico tan poderoso como el chucrut y con tantas propiedades como el chucrut algunas de sus propiedades y beneficios son las siguientes facilita la digestión fortalece el sistema inmunológico al mantener la flora intestinal sana combate la inflamación intestinal previene y combate la gastritis especialmente la causada por helicobacter pylori combate la osteoporosis favorece la reducción de peso reduce el estreñimiento entonces no más chachara vamos a aprender a hacer kefir vamos a ponernos el delantal vámonos para la cocina y a cocinar juntos bueno y para hacer el kefir básicamente lo único raro que necesitamos son los vacilos estos vacilos o las bacterias yo las pedí por internet las pedí por mercadolibre quiere decir esto que en cualquier parte del mundo las podemos pedir a mercadolibre a amazon ebay en fin es muy sencillo me costaron 10 gramos que es el equivalente a una cucharada me costaron 32 mil pesos algo así como 8 dólares americanos incluyendo el transporte o sea me llegó hasta hasta mi casa por 32 mil pesos por 8 dólares como les dije cuando yo pedí los vacilos me llegaron 10 gramos en este momento ya tengo 39 gramos es muy importante saber que ellos se van reproduciendo nosotros ponemos 10 gramos una vez lo colamos que ya eso lo vamos a ver más adelante ya no vamos a tener 10 gramos vamos a tener más porque ellos se van reproduciendo y eso es una señal inequívoca de que nuestro kefir está vivo que está activo y que está contento por decirlo de alguna manera que se va reproduciendo que vamos a hacer con el kefir que se va reproduciendo porque nosotros solamente necesitamos 10 gramos yo les recomiendo regalarlo regalarlo a los familiares a las personas que quieran de pronto en nuestras redes sociales hacer un grupo y hacer como una comunidad y compartir este beneficio que tenemos del kefir compartirlo y hacerlo extensivo las demás personas es una forma de colaborar una forma de devolverle al universo las cosas buenas que nos regala el otro implemento que vamos a utilizar que es muy sencillo es un frasco vamos a hacer un litro de leche entonces necesitamos un frasco que sea lo suficientemente grande para que no sobre para que no quede hasta arriba porque recuerden que es un fermentado y ahora que mencionó la leche esta es leche entera del supermercado una caja de leche de un litro y lo podemos hacer con la leche que queramos o que tengamos a mano si tenemos leche de vaca recién ordeñada de cabra recién ordeñada la podemos hacer perfectamente entonces no hay ningún inconveniente con eso yo no tengo a mano de ese tipo de leche entonces lo hago con leche normal del supermercado cuál es el procedimiento entonces vamos a pesar entonces 10 gramos de nuestros vacilos vamos a poner la tara en cero y vamos a poner 10 gramos 10 gramos yo creo que por ahí se fueron 12 pero no importa eso está perfecto los 12 gramos y los ponemos en el frasco y ponemos simplemente agregamos la leche la totalidad de la leche el litro de leche en este momento pues no lo vamos a revolver porque está recién puesta la leche está revuelto el kefir es muy importante estar revolviéndolo el tiempo total de fermentado va entre 24 horas y 48 horas como les comenté estos vacilos se comen la lactosa producen ácido láctico entonces si lo dejamos 48 horas ya el kefir va a ser apto para personas que tengan intolerancia a la lactosa pero lo normal es 24 horas es muy importante que él debe respirar como les dije pueden ver el espacio que quedó porque de pronto se sube entonces listo le ponemos una gasita una telita y lo que llamamos acá en colombia un cauchito para sujetar la gasa y así debe quedar yo lo voy a dejar las primeras 12 horas lo voy a dejar quieto tranquilo dentro de 12 horas voy a venir y lo voy a revolver y lo voy a estar revolviendo ya cada 45 horas y les voy a estar mostrando a ustedes cada vez que lo revuelva entonces nada dejémoslo allí y nos vemos más adelante bueno ya transcurrieron aproximadamente 14 horas no 12 como les dije antes se pueden dar cuenta en el sitio de la cocina donde tengo el kefir vamos entonces a revisarlo vamos a quitar la gasita nótese como ya inició el proceso de fermentación ya va bastante avanzado allí podemos ver en la superficie los vacilos de kefir como han subido como están flotando ahora y creo que es el momento que lo vamos a revolver un poco es importante revolverlo para que toda la leche tenga contacto con los vacilos y el proceso de fermentado pueda continuar estoy revolviendo con esta cucharita de plástico que venía junto con los vacilos y como dicen que no debe ponersele nada metálico pues en este caso lo estoy obedeciendo entonces vamos a dejarlos allí nuevamente en el sitio quietecitos y nos vemos en unas cuatro o cinco horas nuevamente para mostrarles cómo va el proceso de fermentado de nuestro kefir bueno y ahora ya transcurrieron otras cinco horas acá tengo la cucharita de plástico la que les comenté con la que vino el kefir y yo quiero que ustedes vean la contextura cómo va el kefir después de cinco horas ya se siente la leche un poco más espesa entonces volvemos a revolver muy bien nuestro ya casi kefir miren cómo va esto de bien ahora ya la voy a dejar hasta que cumpla 24 horas y venimos entonces ya a revisarlo a colarlo y a probar nuestro delicioso kefir bueno amigos ya transcurrieron 24 horas dimos nuestro kefir en el proceso de fermentado con los vacilos se los mostré cuando habían pasado 14 horas luego cinco horas después y ahora ya van las 24 horas vamos a revisarlo en este momento entonces retiramos la gasita y ya podemos ver acá cómo se ve el proceso de fermentado ya podemos ver acá que se ve perfectamente en este momento que vamos a hacer vamos a revolverlo nuevamente insisto con mi cucharita plástica con la que vino con la que vinieron los vacilos entonces volvemos y revolvemos ya vemos la textura miren la textura ya esto es una completa bebida láctea de kefir miren 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 ustedes mismos ahora vamos a colarlo y para colarlo lo vamos a colar directamente en el frasco en el recipiente donde lo vamos a guardar para ello vamos a utilizar un colador se dice que preferiblemente no sea metálico pues la verdad yo tengo este que es metálico y el contacto que van a tener los vacilos con el metal va a ser muy poco entonces no veo tanto problema entonces colamos nuestro que vamos a repetir vamos a ayudarnos un poco con la famosa cucharita aquí podemos ver cómo van quedando los vacilos nuevamente y vamos a terminar de colarlo todo bueno y aquí pueden ver ya que terminamos de colar de aquí no hay prácticamente nada aquí pueden ver los vacilos y enseguida se los voy a mostrar mejor ahora que vamos a hacer para que se integre bien todo el kéfir porque hay partes que están más líquidas y otras partes más espesas donde en la última parte donde tuvo contacto en los vacilos con el kéfir está más espesa entonces ahora lo que hacemos es que la volvemos homogénea listo ahí estaría ya listo nuestro delicioso kéfir ahora simplemente lo guardamos en el refrigerador y que sigue con el proceso con los vacilos si queremos volver a hacer otra tanda de kéfir simplemente lo volvemos a poner en el frasco así como está sin lavarlo sin nada los vacilos sin lavarlos los ponemos en el frasco en este frasco donde hicimos el kéfir donde vamos a seguir haciendo nuestro kéfir y le agregamos un nuevo litro de leche y volvemos a repetir el procedimiento si de pronto vemos que este kéfir es mucho y que no lo vamos a consumir podemos entonces dormir un poco nuestros vacilos y cómo se hace en este frasquito en este frasquito me llegaron cuando los pedí yo les que los pedí a mercadolibre me llegaron en este frasquito entonces en este frasquito los guardamos recuerdan que igual que sí que eran 12 gramos yo creo que ya hay más de 12 gramos entonces los ponemos en este frasquito les agregamos leche una buena cantidad de leche los tapamos con una tapa en esta ocasión no es con una gasita y se van para el refrigerador así tal cual como están allí pueden estar hasta ocho días o diez días sin ningún problema ellos en el frío el proceso va a ser mucho más lento de fermentado entonces ellos van a estar ahí no se van a morir porque lo importante es que estén vivos conservar los vivos y que no nos produzcan tanto kéfir por si tenemos demasiado kéfir ahora vamos a probarlo y antes de probar este delicioso kéfir o más que delicioso saludable kéfir quiero contarles que podemos hacerlo también de sabores podemos ponerle fresas arándanos miel en fin si ustedes quieren me dejan acá abajo en los comentarios ya les dije que yo leo todos los comentarios y hacemos un vídeo de hacer el kéfir de sabores incluso podemos hacer queso de kéfir esto es un poco ácido para las personas que no lo han probado nunca se parece como el sabor del yogur griego natural pero a mí personalmente me encanta de verdad qué cosa tan deliciosa de verdad no es tan rico vuelvo y le repito porque es un poco ácido pero a mí me encanta me parece muy rico a mí no me queda más sino decirles que nos vemos acá el próximo viernes a las 5 y 30 para que cocinemos juntos nos vemos en la producción chao